Amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos a otra entrega más de este en su espacio La Cocina de lo que pasó hoy. José Osvaldo Franco con ustedes. Mi amor, se me olvidó el uniforme. Mándamelo por favor, mándamelo. No, no. Vamos a estrenar, vamos a estrenar el uniforme el día de hoy. Tenemos para todos ustedes en... En este jueves, en este jueves, déjeme conseguir el uniforme. Espérese, espérese, espérese. Eh, ya lo veo. Ahora sí. Hoy vamos a estrenar, hoy vamos a estrenar en la Cocina de lo que pasó hoy. Miren, hoy tenemos una comida sencilla. Una comida sencilla. Sencilla porque no lleva carnes. Y es una comida donde... A nosotros, los dominicanos... Saludos para Mon Meléndez. Donde quiera que se encuentre. Es una comida para nosotros, los dominicanos, que nos acerca a nuestras raíces, que nos recuerda a nuestro país. Atención, los que son de otros... De otros lugares que nacieron. Me dicen cuál es su comida... Cuál es la comida tradicional de ustedes. Me dicen cuál es la comida tradicional. Mientras, déjenme yo calentar. ¿Ustedes me ven ahí? Sí, déjenme, déjenme calentar lo que es fajarme ya con el encendido de la salsa. La salsa con la cual vamos a darle el color a nuestras habichuelas. Vamos, ya tengo las habichuelas. Ah, pero que tengo la... Yo lo quería corto. Sí. Yo creo que corto... Corto hacemos mejor trabajo. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Mientras, quiero que ustedes disfruten de mis... Ah, que le cambié los nombres. Ayer, yo le cambié los nombres a las orquídeas. Le puse clavel. Así que, nada, valor. Me ponen el virado. Y ustedes saben ya que no son... Que no son claveles. Son orquídeas. Así que, entre ustedes ven las orquídeas de nosotros. Saludos para... Saludos para el señor Marcos Reyes, que está en sintonía. Y Ayus Pandi pregunta que dónde vivo. Bueno, somos dominicanos y estamos ahora mismo en Brooklyn, Nueva York. Así que, gracias por la sintonía. Vamos a comer. Ya llegó el fufi. Sí, déjeme recoger el trípode. Déjeme recoger el trípode. Y ahí, a las orquídeas, que yo ayer le puse clavel. Ahí está. Son orquídeas. Me dice mi hermana. Mi hermana Vanessa, que luego me llamó. Y me dijo, vaya acá. ¿Y desde cuándo tú le cambiaste el nombre? Oh, Ayus nos escribe desde la India. Excelente. Gracias por estar con nosotros. Ayus Pandi. Dinos, por favor, cuál es el plato, el plato tradicional de la India. A ver si cualquier día de estos, pues nosotros podemos cocinarlo y le damos pues el cariño que todos ustedes merecen. Sí. El cariño que todos merecen. Déjeme ver. Yo creo que como que tengo esto que no está bien. Déjeme arreglarlo por aquí. Déjeme arreglarlo por aquí. Ahora sí. Déjeme ver si ahora estamos correctos. Sí, ahora estamos correctos. Entonces, me ubico por aquí y entonces me frajo. Vamos a hacer en el día de hoy arroz con habichuelas. Arroz con habichuelas. Ya yo tengo las habichuelas. Mírenla por aquí que ustedes se fijen. Las habichuelas están ya blanditas. Habichuelas rojas. Están a fuego lento. Y ahora vamos a proceder a preparar la salsa. O sea, preparar la salsa de ellas. Aquí hablamos de deportes. Aquí hablamos de deportes. Ya llegó Víctor Cruz de Víctor Malfons. Vamos a tratar el tema el día de hoy de Ketel Marte, que es un dominicano más que llega a mil hits en las grandes ligas. Marte, de los Diamondbacks de Arizona, en el día de ayer, logró esa hazaña. Tenemos muchos detalles de las mayores. Déjeme encender. Ok, aquí tengo ya un poquito de aceite para... sofreír nuestra salsa. La salsa de las habichuelas. Para el que está llegando y no nos conoce, nosotros cocinamos de manera natural. Así que gracias. Ya llegó el señor Santana de Champs. Vamos con los me gustas. Vamos con los me gustas. Y vamos a interactuar. Démele la bienvenida a Ayus Panli. Él nos está en sintonía con nosotros desde la India. Oh, llegó Santiago. Saludos para usted. Bienvenido. Bienvenido, Santiago. Y más con ese nombre. El nombre de nuestra ciudad en la República Dominicana. Déjeme buscar el arroz. Déjeme buscar el arroz. En lo que busco el arroz. Sacamos nuestra medida. Recuerden que nosotros tenemos nuestra medida para no equivocarnos. La comida en el día de hoy. Es para tres personas. Ok. Excelente la suscripción de Santiago. Y le dio like. Sí, comente. Comente. ¿De dónde nos escribes? ¿De dónde nos escribes? Y... Eh... Tu plato favorito. Recuerden que nosotros cocinamos aquí el plato que usted desee. Déjeme sacar la otra pizca de arroz, la otra lata de arroz. Ahí está la otra dos latas de arroz. Eso es suficiente para nosotros con su medida. Ya tengo el aceite caliente. Quiero que ustedes noten. Tengo el aceite caliente. Entonces procedo a incorporar... La salsa de tomate. La salsa de tomate. Con los ingredientes secretos que yo tengo. Reitero. Reitero que es una comida... Esta es una cocina natural. Totalmente natural. Yo estoy incorporando la salsa que llevará esta habichuela. Ahí ustedes lo pueden ver. ¿Verdad? Vamos a dejarla que ella se cosa. Ustedes la ven ahora el color que tiene. ¿Verdad que sí? Fíjense. Fíjense. Fíjense el color. ¿Verdad? Mientras... Tenga más cocción. El color va a cambiar. Y es entonces donde le vamos a llegar. A nuestras... A nuestras habichuelas. Para que esto quede a pedir de boca. Ustedes saben como es nuestra cocina. Santiago no me dijiste de donde eres. Dime de donde eres. Vamos ahora a pasar a... Al arroz. Ahí está nuestro arroz. Le dejamos caer el agua. Para inmediatamente... Inmediatamente proceder... Con el mismo. Mientras él se lava... Ahí está lavándose nuestro arroz. Vamos. Déjenme dejar... Déjenme dejar los ingredientes incorporados. Todos incorporados para que nos cuadremos ya... Con... Con... Con las... Estadísticas de ayer. El menú de hoy. Arroz... Blanco con habichuelas rojas. Recordando nuestras raíces. Hoy no vamos a comer carnes. Vamos a darle una pausa a las carnes. Ustedes comen muchas carnes. Ya encendí el caldero del arroz. Fíjense por aquí... El arroz... Una pizca de aceite. Eso es demasiado. Eso es demasiado. Para mi gusto. ¿Verdad? Como es poco... Poco arroz... Entonces le dejamos caer su sal. La sal. No se olviden que a mí me gusta que el... Que la roja no se cocine a fuego lento. Para que me deje... Me de un buen con con. Así me da un buen con con. Así que... Esta es la manera. Vamos con lo me gusta. Veo lo me gusta que estamos como lentos. Estamos lentos ahí. Fíjense... Cómo va nuestra salsa. ¿Eh? Va buscando colores. Va bajando un poquito el fuego. Para que ella busque su color. Que es lo que le va a dar el sabor. No entiendo el movimiento de Oakland. Pero recuerda Francisco que Oakland está en mudanza. Oakland está en todo. Oakland está en todo. Menos lo que debe. Ella está en mudanza. Y lo que tiene en su mente es eso. Hasta el momento. Está en mudarse. De... Desde Oakland hacia Las Vegas. Desde Oakland a Las Vegas. Eh... Ellos tienen su sucur... Precisamente. La sucursal de los atléticos. De ligas menores de triple A. Está en Las Vegas. Así que Oakland en el 2026 ha tenido una muy mala... Muy mal inicio de temporada en cuanto a la asistencia de público. Y es que ya el público pues está desligando de lo que es este conjunto de Oakland. Los atléticos. Mire. Hay varias maneras del arroz. Mucho va con agua primero. Luego el arroz. Nosotros estamos utilizando la manera de Fernando. El ayudante innecesario. Que el primero... Incorpora el arroz. Con el aceite. Lo deja sofreír un poquito. Y luego... Le incorporamos el agua. Vamos a mover nuestro arroz. Movemos nuestro arroz. La... La... Vamos a que se sofrea un poquito. Procedemos ahí a taparlo. Procedemos a taparlo. Entonces... Le damos tiempo al tiempo. Le damos tiempo al tiempo. Para que entremos en detalles. Mientras movemos un poquito nuestra salsa. La salsa con ingredientes naturales. Ya tiene todo lo que lleva. Ya tiene todo lo que lleva. Es simplemente llevar las habichuelas ya a punto de sal. A punto de sal. Y ahí estará todo ready. Para que se cocine como es. Tengo por aquí... Que habrá que cambiar ahorita las habichuelas de donde están. Para que tengan más fuerza. Para que tenga más fuerza. Yo la traigo para este... Para esta hornilla. Y ahí tendremos entonces más calor. Vamos a bajarnos entonces ahora con... Lo que fue la actividad de ayer. Vamos inmediatamente al programa de hoy. Debo decirles... Debo decirles... Debo decirles... Que en el día de ayer... Hicimos... Y ustedes lo vieron por ahí. Hay un short. Hay un short ya donde lo especifica. Ayer hicimos... Bueno, llegó la Belby Geraldine. La que faltaba, dice ella. Mi querida cuñada, desde la Delgada, Santiago, República Dominicana. En sintonía con nosotros. Llegó Jorge Luis también. Ajá, vamos a ver que es lo que le dice. Bueno. Igual que a Diloné. Con 3.41 le dirá que ganarse un puesto. Ay, mamacita. Y líder en bases robadas. De la temporada pasada. Este es Teuris Ruiz. Bueno, gracias, gracias. Arroz con habichuelas sin carne. No, no, no. No lleva carne. Estamos cansados de carne. Vamos sin carne, eh. Para los carnívoros. Hoy no habrá carnes. Déjenme... Déjenme... Estar pendiente del arroz. Para darle los detalles. Vamos con los me gusta. Vamos a compartir los me gusta, eh. Activen la campanita. Para que entremos entonces en detalles. Con el asunto este de la... De... Las actuaciones de ayer. En las mayores. Principalmente la actuación del dominicano... Ketel Marte. Que es otro más que llega... Otro dominicano más que llega... A miles hits en grandes ligas. Ketel Marte. En la pelota dominicana pertenece a los gigantes del Cibao. No, lo que pasa es el... Yo te voy a hablar, Jorge Luis, del baloncesto de Puerto Plata más adelante. No puedes tú verlo como que está flojo. No. Lo que pasa es que es diferente. No es lo mismo que el baloncesto superior de Santiago. Que está a otro nivel. Está a otro nivel. Hay que decirlo así. No podemos hablar mal del baloncesto de la novia del Atlántico. En breve yo te voy a hablar sobre ello. Déjeme mover el arroz. Ya me estaba haciendo con con. ¿Se entiende? Pero eso es antes de echarle el agua. Ahora yo lo muevo y vengo. Recuerda que yo soy un cocinero de medida. Yo soy un cocinero de medida. Echamos dos laticas de agua. Dos laticas de arroz. Y ahora traemos dos laticas de agua. Así no tenemos problema. Déjeme el break. Déjeme el break. Para que nos vamos. Para los patrocinadores. No se olvide. Que la cocina es lo que pasó. Oye que todos ustedes. Gracias a Castro Sport. La casa de las puertas más grande. De la República Dominicana. Gracias también. A Víctor Smartphone. El móvil es el número uno. Vienta también de televisores. Y Centro Hierro, Rafa. Tradiciones Hierros en todo el Cibabón. Ya llegó mi esposa. Que huele bueno las habichuelas. Mi esposa. Está en la transmisión. Por ella está aquí a mi lado. Mi amor. Recuerda que tú eres quien prueba. Tú eres quien prueba. Así que. No te me vayas lejos. Para que me vengas a probar la sal. De esta cocción. Ya le pusimos el agua al arroz. La medida que lleva. Lo movemos. Ustedes verán el con 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 ahorita. Que nítido queda. Cuando se hace de esta manera. Queda nítido, nítido, nítido. Entonces. Dice Jorge Luis. Sí, sí, con respeto. Veo a Brian Méndez. Modo Jordan. Él mete los puntos. Por eso quiero que me ilustre. Para saber cómo es. No tiene el mismo material nativo. Sí. Ahora sí. Ahora sí. Juan Francisco te ha dicho lo que es. Sí. Ajá. Mira Yera. No. Yera. Rebájale algo con eso de la cocinadera. Rebájale algo. Dame el favor. Rebájale algo. Entonces. Vamos amigos y amigas. Vamos amigos y amigas. Por si se me olvidó al inicio. Por si se me olvidó al inicio. La cocina de lo que pasó. Le deseo a todos ustedes. Que sean cubiertos con la sangre de Cristo. Que la gracia y la bendición de Papa Dios. Nunca les falte a ustedes. Y a todos sus familiares. Todo aquel que tenga un familiar enfermo. Que la mano sanadora de Papa Dios. Lo cubra con su. Con su santo. Con su santo. Manto. Y le devuelva la salud. El que no tenga trabajo. Que le facilite. Ganarse el pan nuestro de cada día. Llegó vivencia animal. Está felicitándonos. Gracias por estar con nosotros. Y vamos entonces. Dice el Fufi. Puerto Plata tiene jugadores que han elegido como nuevas figuras. Otros que se han retirado. Y jugadores que actualmente militan en el baloncesto de la NBA. Sí. Puerto Plata es la madre de los jugadores de la NBA. Francisco. Chris Duarte es de Puerto Plata. Al Horford es de Puerto Plata. Carl Anthony Towns. Su madre era de Santiago. Por ende. El de Santiago de los Caballeros. Son los jugadores que tenemos en la NBA. Bueno. Entonces. Déjenme. Espérense. Déjenme cuadrar con las habichuelas. Déjenme cuadrar con las habichuelas. Espérense. Déjenme cuadrar con las habichuelas. Ya vamos a entrar en detalles. Ya vamos a entrar en detalles. De lo que es. El día de hoy. Ya mi amor está chequeando. Ella anda como los delincuentes. Acechando. Pero yo no sé. Pues estamos en tu casa mi amor. Estamos en tu casa. Miren como está la salsa. Cosiéndose. Fíjense. Las habichuelas como está allá. También hirviendo. Entonces ahora. Yo voy a proceder. A. Cambiar. A cambiar de. Cambiar de lugar. Las. Las. Los carteros. Cuando yo le deje caer primero. La salsa. A las habichuelas. Si se fijan ustedes. Miren como le dejamos caer la salsa. A las habichuelas. Mi querida esposa ahora. Vendrá y me ayudará con el. Con el. Perdón mi amor. Con el. Sacándole el concón a la. Aquí hacemos el traslado. Ponemos en la hornilla más fuerte. Y viene mi esposa. Con el concón. De la salsa. Se fijan. De estas habichuelas. Ella procede a moverla. Y aprobarla. Y aprobarla una vez. Bueno. Ahí es que prende. ¿Cómo está? Bueno. ¿Está bien de sal? No. ¿Le falta sal? Eso es. Algo natural. Cuando. Cuando usted cocina como yo. Cuando usted cocina como yo. Que. Prefiere incorporar. La sal de último. Ustedes me entienden. La sal de último. Así. Lo llevamos. Lo llevamos. Y lo llevamos. Y no lo pasamos. Porque lo. Hay algo peor. Es cuando usted. Lleva. Cuando usted. Pues. Sal a la comida. Es muy difícil. Aunque yo también le tengo el truco. Para ello. Es muy difícil. Que usted pueda. Rescatarla. Pero con las ensaladas. Los aguacates. Los vegetales. Usted puede. El truco de la papa. También. Usted puede quitarle. Cuando se le pasa la mano. Con la sal. Usted lo resuelve de esa manera. Entonces. Vámonos con la actividad de ayer. En las mayores. En las informaciones. Ya está. Hirviendo las habichuelas. El arroz. Casi está secando. Casi está secando. Cuando seque. Mira. Otra ventaja. Le voy a mostrar algo. Otra ventaja. Le voy a mostrar la servilleta. O la servilleta húmeda. Fíjense aquí. Miren el truco del arroz. Cuando usted lo tiene. Con una tapa de cristal. Usted puede ver. Cómo va. Cuidado con lo que lo detiene. Usted puede ver. Cómo va. Si. Dos tazas de arroz nada más. Marcos. No. Esa habichuela. Se guardan. Pero eso no se daña. Pero. Lo que les digo es. Cuando usted tiene una tapa de cristal. En el caldero del arroz. Usted se fija. Cuando seque el agua. Usted lo vuelve a mover. Entonces lo deja. A fuego lento. Por 30 minutos. Y ahí está. Eso es ready. Y ahí queda ese arroz. Nítido. 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 Azopado de habichuelas. No. Mis hijos. Habichuelas. Recuerde que las habichuelas. Tienen mucho hierro. Y favorecen. A la alimentación. De. Hombres. Mujeres y niños. Ahora me veo mejor. El ojo femenino. Señores. Es increíble. La muñeca. Viene y dijo. Ese lente está sucio. Inmediatamente lo arregló. Y estamos ready. Entonces. Vamos a hablar. De la jornada de ayer. Los me gusta. Y vamos a compartir. Díganle que en República Dominicana. Hay un loco. Digo. En República Dominicana. Y en Brooklyn. Nueva York. Hay un loco. Que cocina. Y a la vez. Habla de deportes. Sí. 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 Shohei Otani. En el día de ayer conectó su primer cuadrangular. Le había dado trabajo al japonés. Conectó honrón. Otro que brilló en ese compromiso. Pues lo fue. El venezolano. El venezolano Rojas. Que conectó cuadrangular. De tres carreras. En la victoria de los Dodgers. Que barrieron. A los gigantes. De San Francisco. El dominicano Teóscar Hernández. Se fue de 4-2. Remolcó una. Quique Hernández. El boricua. De 4-1. Y Rojas. Venezolano. De 3-1. Con una anotada. Y dos carreras. Producidas. Ya llegó. Mi hermana. Vanessa Mármol. Ella está. En sintonía. Desde Kissimmee. Orlando. Florida. Al igual que mi cuñado. Marcos Reyes. El que más sabe. Jordan Álvarez. Cubano. Una combinación de cubano. Y dominicano. Le dieron la victoria. Al equipo de los Astros de Houston. En el día de ayer. Álvarez. Con un home run. Jordan Álvarez. De 3 vueltas. Y. Javier. Cristian Javier. Que lanzó primores. Otro partido más de Javier. De un hit. Nada más. Sí. Está asustado. Tan y con el asunto aquel. Es posible. Es posible. Pero vámonos entonces con Javier. El cubano Jordan Álvarez. Cuadrangular. Dos cuadrangulares. Igualó la mejor cifra de su carrera. Con cuatro indiscutibles. En la victoria de Houston. Sobre Toronto. 1.8 por cero. Cristian Javier. Y cuatro lanzadores de relevistas. Se combinaron para. Una blanqueada de un indiscutible. Javier. 1 y 0. Permitió un hit. En cinco entradas. Seth Martínez. Con el dominicano. El dominicano. Ronel Blanco. No. Con el dominicano. Rafael Montero. Tyler Scott. Y Dylan Coleman. Laboraron una entrada. Cada uno en blanco. Miren. Mi esposa. Ustedes se han fijado que yo digo. No. Enseñamelo mi amor. Ustedes se han fijado que yo digo siempre. La transmisión de radio. Que llegó el tiempo de la muñeca. La rapidita. Miren. Que ella se desesperó. Y vino y me movió la arroya. ¿Verdad? Y lo colocó. Así es que va. Entonces. A partir de ahora. La hora es. Las 12 y 27. A la 1. Ese arroz está. Él está. A un fuego. Bien moderado. Fíjense. Y centrado. Para que el concón le quede. Perfecto. Ahí está. Ready. Ya el arroz. Las habichuelas. Es solamente cuestión de darle. El toquecito de sal. Y que ella especen. A. E. Mi amor. Cuando usted. Quiera. Y usted pueda. Le baje el fuego a las habichuelas. Cuando ella ya esté bien. Con penetradas. Que esté bien mezclada. Recuerde que. Trabajamos. Con sabores naturales. Nada. Artificial. Todo natural. Así que entonces. En ese partido. La de Emil Guerrero. Se fue en blanco. En tres turnos. Y el mexicano. Alejandro Kirk. También falló. En tres turnos. José Altuve. De Venezuela. De 4 a 1. Anotó dos. Y remolcó una. Yainer Díaz. Dominicano. Se fue de 5 a 2. Con una anotada. El también dominicano. Yera Mi Peña. De 4 a 2. Con una anotada. Y tres remolcadas. Y el hondureño. Mauricio Dubón. Falló. En cuatro turnos. Otros resultados de ayer. Pues. Colorado en picada. Colorado. Sigue perdiendo. Seiya Suzuki. Conectó. Honron. Por segundo día consecutivo. Remolcó cuatro. En la victoria. 9 por 8. De. Chicago Cubs. Ante Colorado. Este Seiya Suzuki. Californiano. Aportó. Entonces. Ezequiel Tobar. De Venezuela. Por Colorado. Se fue de 5 a 1. Y por. Los cachorros. El dominicano. Christopher Morel. De 3 a 1. Con una vuelta. Anotada. Los nacionales. Frenaron. A los piratas. Que iban invictos. Hasta el día de ayer. Yo y Gallo. Cortó. Con autoridad. Su mal inicio de campaña. En el que se había ido. De 12 a 0. Con Honron. Y 3 imparables. En la victoria. 5 a 3. De los nacionales. Sobre los piratas. Luis García Junior. Consiguió 3 dobles. Para igualar un récord. De los nacionales. Dominicano. Y anotó. En dos ocasiones. En el día de ayer. En. Otras actuaciones. O'Neal Cruz. De los piratas. Se fue en blanco. En cuatro turnos. Dominicano. El mexicano. El mexicano. Roddy Tellez. Falló en dos turnos. El también mexicano. De los nacionales. Joy Meneses. Falló en tres turnos. El venezolano. Keber Ruiz. Se fue de 4 a 1. Y el de Maro Vargas. También venezolano. De 2 a 1. Con una remolcada. Y el boricua. Edis Rosario. De 4 a 0. Con una carrera. Anotada. Otros resultados. De ayer. Y Gashioka. Hizo historia. En las mayores. Este y Gashioka. Este es el californiano. Yo creo que el otro. Era Suzuki. El 6 a Suzuki. Es nipón. Pero el Cali Gashioka. Es el californiano. Perdóneme que. Se me cruzaron los cables. Se me cruzaron los cables. Mi amor. El poquito de sal. Se lo vamos a acordejar. Con. Con un poquito de ajo en polvo. Un poquito de ajo en polvo. Con sal. Y ahí usted le da el toque. Que lleva. Entonces tengo aquí. Asustado Tani. Bueno. Saludo para. Mi cuñado. Giancarlo. Que está. En sintonía. Con la transmisión. Allá. En Santiago. De los caballeros. El cuñado. Y compadre. De mi muñeca. Entonces. Gashioka. En una entrada. Puso fuera. Él es receptor. Puso fuera. Dos corredores. Y. Además. En la misma entrada. Conectó cuadrangular. Esto es la. Quinta vez. Que sucede. En grandes ligas. El último. En hacerlo. Fue en el año. Sammy Taylor. De los cachorros de Chicago. En el 61. Johnny Romano. De los medias blancas. En el 1966. Ted Simons. De San Luis. En el 75. Y John Ferguson. De los astros. En el 1977. Fueron los únicos. Son los únicos. Que han. Puesto fuera. A dos. Corredores. Y en la misma entrada. Conventado cuadrangular. El venezolano. Excelente. El venezolano Contreras. Por los cargadores de 2-1. Con una nota del panameño. Iván Herrera. Se fue de 4-2. Por los padres. Fernando Tatis. Dominicano. De en blanco. En dos turnos. Revolcó una. Manny Machado. De 4-0. El boricua. Edis Rosario. De 3-1. Y el venezolano. José Azúcar. De 2-1. Con una vuelta. Anotada. José Ramírez. Con el top par de dobles. La victoria de los. Guardianes de Cleveland. Saludos para Reinaldo Román. Román. No te puedo responder. Estoy en el aire ahora mismo. Así que. Besos y abrazos para ti. Y todas tus hijas allá en Santiago. De los caballeros. Entonces. En ese partido. Logan Allen. Permitió 4-1. 6 entradas y 2 tercios. Steve Kwan. Se fue con 3 imparables. Anotó 3 veces. Sus primeros turnos albates. Y los guardianes de Cleveland. Continuaron con su buena racha. Al imponerse. 8 por 0. Los marineros. Del Seattle. Los. Criollos. Que vieron acción. En este compromiso. Óigame bien. Los dos dobletes. De José Ramírez. Llegó a su juego número 99. Con. Con extra bases múltiples. Él iguala en la cuarta posición. De manera histórica. De los guardianes de Cleveland. En cuanto a juegos de extra bases conectados. Esteban Floreal. Por Cleveland. De 4 a 1. Dominicano. El venezolano. Brian Rocio. De 4 a 1. Con una anotada. Y Andrés Jiménez. De 3 a 2. Con dos anotadas. Y una producida. Por Seattle. El dominicano. Jorge Polanco. De 4 a 1. Y el mexicano. Luis Urias. De 3 a 1. A mi amigo Ogami. Desde Cotuí. Ya lo sabe. Ogami. Estamos por Brooklyn. Pero seguimos con el mismo sabor. Seguimos con el mismo sabor. En 3 meses estamos juntos. En 3 meses estamos juntos. Frankie Montaz. Lanzó primores en el día de ayer. Se combinó con el norteamericano. Christian Encarnacion. Strang. Y Eli de la Cruz. Que conectaron dobletes remolcadores. Para que Cincinnati venciera. A los Phillies 4 por 1. Montaz. 5 entradas y 2 tercios. Para llevarse la victoria. Un partido que se demoró. Por 3 horas. Jame el Candelario. Por Cincinnati. Y Eli de la Cruz. Se fueron de 4 a 1. Con una remolcada. Por los Phillies. El dominicano Joan Rojas. De 2 a 1. Montaz. Se llevó la victoria. Entonces. Sí señor. Sí señor. Sí señor. Sí señor. Déjeme terminar entonces. Con las mayores. Para que hablemos de Puerto Plata. Emanuel Valdés. Con fly de sacrificio. Remolcó la única vuelta del partido. En la victoria. De Boston. Sobre Oakland. Una por cero. Durán. Se fue de 4 a 4. En ese partido. Eh. Bueno. Bueno. Jazz Ren Durán. De 4 a 4. Y batea 3 a 3. Noventa y tres. Bueno. Los dominicanos de Boston. Rafael Devere. De 4 a 1. Valdés. De 4 a 1. El venezolano. Wilier Abreu. De 3 a 1. Por Oakland. El venezolano. Abraham Toro. Falló. En un turno. Otro resultado. Churio. Hizo historia. Este venezolano. Se convierte. En el jugador más joven. En conectar. En grandes ligas. Jackson Churio. Se convirtió. En el pelotero más joven. En 6 años. En conectar. En Hong Kong. Pero su equipo. Perdió. Ante los mellizos. 7 a 3. Churio. Habló la quinta. Conectando. Un slider. Del mexicano. Daniel Duarte. En cuenta. De 1 y 1. Que viajó. 402 pies. El toletero. De 20 años. Firmó un contrato. De 8 años. Y 82 millones. De dólares. Durante los recesos. De invierno. Batea. 350. Con un hit. En todos los partidos. Que ha visto. Hacieron. En esta campaña. Con 20 años. Y 23 días. Es el jugador más joven. En conectar. En Hong Kong. Desde que lo hizo. Juan Soto. En el 2018. Churio. Es el jugador más joven. De los Cerveceros. Que conecta. En Hong Kong. Desde Gary Sheffield. Con 19 años. En el 88. Por los mellizos. En sentido general. El boricua. Carlos Correa. De 3-1. Anotó dos. Y remolcó una. El también boricua. Uli Castro. De 5-1. Con una anotada. El dominicano. Carlos Santana. Se fue de 3-1. Con una producida. Por los cerveceros. El venezolano. William Contreras. Se fue de 4-1. Vamos a ver. Que me dice. Que me dice. Que me dice. El profesor Reyes. Envía saludos. Que Dios. Te bendiga a ti también. Gracias por la sintonía. Una pregunta. Que pasa con los equipos de Oakland. Todos están. Retirando a otra ciudad. O estado. Al parecer. Hay problemas. Por. El estado. De Oakland. La costa del pacífico. Vamos a ver. Que pasa. Vamos a ver. Que pasa. Entonces. Miguel Ángel. Sanó. Recuerdan. El salado de las estrellas. Sanó. Se ganó un puesto. Con los angelinos. En el día de ayer. Con el top. Par de dobletes. En la victoria. Los angelinos. Ante. Miami. 10 por 2. Excelente. El inicio del dominicano. Además. Por los angelinos. Luis. Rejifo. Se fue de 3-1. Venezolano. Con una anotada. Con una anotada. Perdón. El. Venezolano. De los Marlins. Luis Arraes. Falló en 3 turnos. Anotó una. Abisail García. De 3-1. Con una anotada. Y los dominicanos. Ulises de la Cruz. De 4-1. Y Vidal Bruján. De 3-0. Ketel Marte. Y los Mil Hits. Sí, señor. Aaron Juth. Consiguió su primer cuadrangular de la temporada. Además, agregó un doblete. Productor. En un ataque de dos carreras en el inning número 11. Para darle a los Yankees la victoria de 6 por 5 ante los Diamond Bags de Arizona. La sal. El ajo. Este es el ajo. Aquí viene el ajo. Y la sal para darle el toque a las habichuelas. Pónganle. Bájamele el fuego para que se me cuaje. Cuando digo cojales, que se especen. Que sea cremosa. Entonces, les digo que Verdugo. Alex Verdugo. Que pertenecía a Boston. Ahora está con los Yankees. Está bateando muchísimo. El mexicano Verdugo. Está rindiendo un mundo con el equipo de los Yankees. En sentido general. Los venezolanos. Torres. Se fue de 5-2 por los Yankees. Con una anotada. Osvaldo Cabrera de 4-0. Pero el dominicano Juan Soto falló. En 5 turnos notó una. Verdugo. De 4-1 con una anotada. Y dos remolcadas. Por Arizona. Que tal mate. De 5-2 con una anotada. Y una empujada. Geraldo Perdomo. De 4-0 con una remolcada. El cubano Lourdes Gurriel. Que yo en día pasado les dije. Yunieski. Que es su hermano. Este Lourdes. Se fue de 4-0 con una anotada. Los venezolanos. Eugenio Suárez. De 5-2. Jorge Barroso. De 5-1 con una anotada. Y una producida. Otros resultados de ayer. Leclerc. Lanzó el noveno. En la victoria de Texas. Ese partido. Donde Texas. Ganó 4-1 a Tampa. Debo decirles que el cubano Adolio García. De Texas. Se fue de 4-1. Anotó una. Y el dominicano Leó de Itavera. Se fue de 3-2. Por Tampa. El cubano Yandy Díaz. De 3-1. El colombiano Harold Ramírez. De 4-1. Remolcó una. Y los mexicanos. Paredes. De 3-1 con una anotada. Y el mexico cubano Randy Arozarena. De 4-0. El panameño José Caballero. De 4-1. En otro partido. Déjeme ver. Sí. Ok. Ok. Este es el último. Y es que los orioles volvieron a dejar en el terreno a los reales. El venezolano García. Sopló su tercer cuadrangular de la temporada. Tengo por ahí a Lady Díaz. Déjeme ver quién llega. Lady Carol Díaz. Buenas tardes. Bienvenido a nuestro espacio. También llegó Osni Cabreja. Buenas tardes. Damas. Gracias por estar en sintonía. En la cocina de lo que pasó hoy. En la ruta para la una. Y las habichuelas. Están a fuego lento. Haciendo la crema. Haciendo la crema para que eso me quede por el libro. Entonces, en este resultado de Baltimore. Decirles. Que Baltimore perdía 3-0 en el octavo. Y vinieron de atrás para imponerse. Bueno. Bueno, bueno, bueno. Por los reales. Los venezolanos Michael García. De 5-2 con una notada. Además una producida. Y Salvador Pérez de 4-3. Con dos remolcadas. Macán fue el hombre grande. Con un sencillo productor de dos. Con dos outs de la novena. Y los orioles. Se impusieron a Kansas. 4-3. Luego de un retraso de 5 horas por lluvia. Bueno. Ayer se volvió a sorprender el juego de los metros de Nueva York. Por eso no perdieron. Y hay otro partido más que se demoró por lluvia. Vamos a hablar entonces ahora de Puerto Plata. Miren. En Puerto Plata hay mucho talento. Hay mucho talento gracias a la Liga Nacional de Desarrollo. Vienen muchos muchachos subiendo. Ahí está. Déjenme conseguirlo. Está Karela. Hay otro muchacho que jugó. Ese le decimos Ricitas. Que jugó con Fénix. En Santiago. Esos muchachos que vienen subiendo en el baloncesto de Puerto Plata. Nuestro amigo José Carcaño García. José García. Cariñosamente el supercalca. Tiene 0-4. Él tiene de refuerzo a Brian Méndez. Que anotó 55 en el primero y 37 en el segundo. Pero han perdido los dos compromisos. Ayer debutó Richard Polanco. El Bobo Long. Precisamente ante las coturas del Gustavo. Y salió por la puerta grande. Realizando un doble doble. El baloncesto de Puerto Plata. En cuanto. A la salida. Del escenario. Vamos a decir. Del estrellato. De un Marlon Martínez. De un Kelvin Peña. El pollito. A Manny Quesada. Que es de Puerto Plataño. Pero creo que ha jugado como refuerzo. Solamente. No ha podido accionar en calidad de nativo. En ese baloncesto. No ha vuelto. Bueno. El mellizo. El mellito Polanco. Es de los nuevos. Que ha descoyado. Pero su carrera. Que iba en ascenso. Se detuvo. Él llegó hasta reforzar. En el baloncesto de Santiago. El mellito Polanco. No ha seguido creciendo. Ustedes recordarán. Llegamos muchos baloncetistas. De Puerto Plata. Reforzaron a nuestro baloncesto. A jugar en calidad de jugador. No residente. De jugador. De la región. Pero. No se olviden. De la carretilla. De Hugo Díaz. Que son. De. Espérense. El. El armador. El armador. Que jugó muchos años. Con el G.U.G. Se me olvidó. También de Puerto Plata. Hay muchos buenos jugadores. Que han salido del baloncesto. Puerto Plateño. Esa es la gran realidad. La gran realidad. Hay muchos muy buenos. Jugadores. Del baloncesto. Puerto Plateño. Que. Como bien dijo. A uno de los muchachos. Es un torneo categoría C. El de nosotros es A. Y debemos nosotros también. Aprender a disfrutar. Ese tipo de baloncesto. Ese tipo de baloncesto. Donde. El material nativo. Como en todos. El material nativo es sumamente importante. Ahora mismo estamos jugando baloncesto. Allá en Puerto Plata. Y. Estamos jugando en la costa. En la costa atlántica. Y en la costa del Caribe. Estamos en Puerto Plata. Y estamos en la romana. Se está jugando baloncesto. Superior. De estos pueblos. Déjenme decirles. De la. A nombre de Castro Sport. La banca de apuestas. Más grande. De toda la República Dominicana. Centro Hierro Rafa. Tradición de Hierro. En todo el Cibao. De Victor Smartphone. Inmóviles. Victor Smartphone. Es el número uno. También con venta. De televisores inteligentes. En Victor Smartphones. Entonces. Ah. Ustedes no se me duerman. A buen tiempo. Buen provecho. El que ya comió. Ustedes no se me duerman. Fíjense cómo está. Nuestro arroz blanco. Con habichuelas. Fíjense cómo están las habichuelas cuajándose. Fíjense el color que tiene. Fíjense el color que tiene. Que es lo más importante. Aunque yo creo que. Debo darle un poquito más de candela. Subirle el fuego. Para que ella me. Me. Me queme. Me queme un poquito. De agua. Dice. Bueno. Que hay que cambiarle el nombre. Al cohete. Que hay que decirle la burbuja. Dice Francisco. Que el hombre voló. El hombre caminó en el aire. Tiene unas tremendas condiciones. Dice que es un tonqueo. Que pasará la historia. Allí en Puerto Plata. Tiene excelentes condiciones. Este es Brian Méndez. El cohete. Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. A él le falta todavía. Seguir aprendiendo. Y creciendo. En el. Deporte del aro. Y el balón. Vámonos con. La NBA. Los resultados de ayer. Vamos a ver las actuaciones. De los dominicanos. Que estuvieron en la. Jornada de ayer. De la NBA. Vámonos con los resultados. Déjenme ver. Ya tengo. La fecha de hoy. Estamos en el miércoles 3. Estamos en los juegos del miércoles 3. Portland. Le ganó a los Hornets. 89-86. De 3. Los Lakers siguen ganando. Se llevaron a los Suizas. 125-120. Atlanta. Le ganó a los Detroit Pistons. 121-113. Boston. Le dio una pela. El Thunder. 135-100. Los Nets. Vencieron a Indiana. 115-111. Vancouver. Se impuso a Milwaukee. 111-101. Minnesota. Le ganó a los Raptors. Por pela. 133-85. Orlando. Le ganó a los Pelicanos. 117-108. Y Finney. Se llevó a Cleveland. 122-101. Sí. Sí. Brian Mendes. Pertenece a los metros de Santiago. Vamos a ver entonces. Qué hizo Horford. En este partido. Del día de ayer. Ante Oklahoma. Horford. Horford vino desde la banca. Jugó 25 minutos. Terminó con 16 puntos. Cuatro rebotes. Y dos asistencias. Excelente la actuación. Del dominicano. Al Horford. En la victoria. De Boston. Vamos a ver por los Lakers. Qué hizo el rey. LeBron James. En el día de ayer. El rey. Pues terminó con 25 puntos. Nueve asistencias. Y siete rebotes. El hombre grande fue Anthony Davis. Con un doble doble. De 35 puntos. Y 18 rebotes. En la victoria de los Lakers. Vamos a ver cómo están las posiciones en la NBA. Vamos a ver los. Cómo están los equipos. Ahí está. La conferencia del oeste. Boston dominando cómodo. Ya clasificado. Esperando. Por los demás. Conjuntos. Vamos a ver cómo está. La conferencia del oeste. Donde tenemos a los Lakers. Una novena posición. Con 44 y 33. Minnesota. Denver. Denver. Y Oklahoma. Ya están. Clasificados. Eso es el oeste. De la NBA. Son los. Ya clasificados. Vamos a buscar. Los peores inicios. Hasta el momento. Los peores inicios. Hasta el momento. En las. Grandes ligas. Vamos a buscar. Los peores inicios. Hasta el momento. En las mayores. Tengo. A los medias blancas. Con 1 y 4. Eso es. La americana. Y a Oakland. Con 1 y 6. Feos. Para la foto. Pero muy feos. En la nacional. Pues tenemos. En la división del este. A los. Mets. Con 0 y 4. Y a los. Marlin. Con 0 y 7. Eso sí. Están feos. Miren. Que dato más curioso. El este. De la liga nacional. Solamente. Atlanta. Está por encima de 500. Con 3 y 2. Los. Cuatro. Restante. Están por debajo de 500. Ya. Atención. Los jugadores. En contra del este. En. En la. División central. No. Ahí están bien. Otro que está mal. Es Colorado. Que tiene 1 y 6. En el oeste. De la nacional. Los equipos. Que están muy bien. Hasta el momento. Los doyos. Con 7 y 2. Piratas. Y Milwaukee. Con 5 y 5 y 1. Y 4 y 1. Respectivamente. El equipo. De Detroit. Que tiene 4 y 0. Y los Yankees. Con 6 victorias. Y una derrota. Los piratas. Perdieron. Por primera ocasión. En el día de ayer. Tienen 5 y 1. Milwaukee. También perdió ayer. Tiene 4 y 1. Así están los. Las posiciones. En el béisbol. De las grandes ligas. Llegó el tiempo de ustedes. Cualquier pregunta. Amigos y amigas. Vamos arriba. Estamos en la parte final. De este. Jueves. Jueves 4 de abril. De la cocina. De lo que pasó hoy. Sí. Déjenme un vistazo. Fíjense ustedes. Cómo se ve. Fíjense cómo se ve. El arroz. Miren cómo ya el concón. Ya el concón está hecho. Miren las habichuelas. Yo le di más calor. Para que ellas me sequen un poquito. Sí, sí. Ustedes saben que a mí me gusta. Que me queden cremosas. Las habichuelas. Pero le voy a decir algo. A mi esposa le gusta que queden. Que queden con su agüita. ¿Eh? Entonces yo lo voy a hacer. El término medio. Para que. Estemos los dos. De acuerdo. Sí. Está perfecta. Está perfecta. Eh. No está muy alta de sal. Está bajito de sal. Y así es. Mucho mejor todavía. Mucho mejor todavía. Como yo tengo. A la pequeña Ámbar Esther. La pequeña Ámbar Esther. Hay que darle. Sus habichuelas. No muy. No muy subidas. Eh. Para que ella. Pues. Eh. No le haga falta. Hierro. Eh. Y sus defensas. Pues. Estén activas. Y estén ready. 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 Para afrontar. Cualquier. Cualquier problema. Ya llegó Rafael Cedes. Rafael. Sí. La bandera dominicana. Rafael. Rafael. Pero yo no te he vuelto a ver a ti. Desde aquel bombazo de Ronald Tineo. Y no crea que voy a burlarme de ti. Yo quiero que tú me digas. Si fue por los árbitros. Que entró ese bombazo. De Tineo. Dice mi amor que ya están muy buenas las habichuelas. Rafael. Bienvenido y gracias por estar con nosotros. No te pierdas. No te pierdas. No te pierdas. Sigue aquí con nosotros. Eh. En este jueves cocinamos la bandera. De la república dominicana. Es así como le llevamos a este plato. Pero es arroz, habichuelas, carne y ensalada. Nosotros hicimos un buen juego. Excelente, excelente. Nosotros le quitamos el color. Le quitamos el color blanco a la bandera. Y dejamos solamente el azul y el rojo. Y tendremos arroz blanco con habichuelas en la comida para el día de hoy. Ya comimos muchas carnes. Ayer le hicimos un churrasco con fritos verdes. Y hay que ir moderando. Moderando para guardar la figura. Yo estoy dándole. Bueno, llegó Coral también. Coral. Coral, tú estás ahí. Eh. Coral, vete a cuidarme la mata. Digo, pero yo no escucho a nadie que me le da un piropo. A esto de lantal que me guardó mi amor. Eh. Ustedes no me han dicho nada de estos delantares que me guardó mi amor, eh. Estoy estrenando el blanco hoy. Tengo un negro también, eh. Le doy una vueltacita de modelaje. Chequen, chequen. Tipo la mujer maravilla. Ahí. Tipo la mujer maravilla. Atención, Fidelina. Allá en Santiago de los Caballeros. Salúdame a Mafalda. Doña Lidia. Ellas son buenas amigas de lo que pasó hoy. Y ustedes saben que este... Nosotros cocinamos aquí, eh... Ustedes aprenden algunos truquitos. Ellos también nos enseñan y a la vez conversamos del maravilloso mundo de los deportes. Ay, los juegos de hoy de Grandes Ligas. Vámonos con los juegos de hoy. Vamos con los juegos de hoy en las mayores y las actuaciones de los dominicanos. El sombrero. El sombrero viene... Voy a poner el sombrero. Vamos con los me gusta. Vamos con los me gusta. El sombrero viene por ahí. Hoy jueves, una jornada limitada. Solamente un total de dos, cuatro, seis partidos. Hay un doble juego de Detroit y metros. Ya están jugando. Ya están jugando. Detroit-Mex. El próximo partido será a las tres y diez. Piratas-Washington a las cuatro y cinco. Martín Pérez subirá el montículo por los Piratas. Cleveland-Minesota. Pablo López lanzará por Minnesota. Miami-San Luis a las cuatro y quince. Y Medias Blancas-Reales de Cansa. Es el otro partido que hay para este jueves. Una jornada limitada en las mayores. Déjenme ver si les tengo algún debutante del día de ayer. Déjenme conseguir algún debutante del día de ayer. Espérense. Antes de irnos. Déjenme buscar la base de datos. Déjenme buscar la base de datos. Ya las habichuelas me están llamando. Ya la barriga me está sonando. Pero antes debo de agradecerles nuevamente a todos y cada uno de ustedes que día tras día nos dan su respaldo. Nos dan su respaldo y están con nosotros en esta cocina de lo que pasó hoy. Les digo que ayer, 3 de abril, debutó Ryan Fernández con San Luis. Vamos a ver este Ryan Fernández si tiene que ver con el mundo de los criollos. Ryan Fernández tiene un bozo bien pronunciado lanzador. Este es Ryan Fernández, el de dónde fue que nació Fernández. Espérense. Vamos a buscar. Fernández nació en Tampa, Florida. Tiene 25 años. Ryan Fernández debutó el día de ayer una entrada en blanco por el equipo de los cardenales del San Luis. Así que es la nota sobresaliente de los debutantes. Y yo, llegamos al final con el arroz. Yo quiero que ustedes lo vean. Mi amor, ven. Mi amor, ven por favor. Dame una asistencia ya en la parte final. Dame una asistencia en la parte final con... Dámelo un panero al arroz. Dámelo un panito al arroz. Fíjense cómo está el grano. Mi amor, enséñame el arroz. A mí no. Miren cómo está el grano. Puse esto muy grande. Miren que está bien crecido, ¿verdad? Los granos están bien crecidos. Tenía el agua que ameritaba. Es un arroz que quedó con todas las de la ley. El concón también. Y hay que sacarlo. Hay que sacarlo para que quede a la perfección. Hay que sacarlo. Porque si usted lo deja ahí, el concón se le daña. Entonces, enfóqueme, enfóqueme. Póngame a buscar una despensa. Déjeme venir a buscar por aquí. Y un bol. ¿Así se dice? Sí, un bol. Un bol para sacar el arroz. Así que se dice, ¿verdad? Eso está limpio, mi amor. Esta es una cocina limpia. Si le echamos agua al bol, entonces hay que estar secándolo para colocar el arroz. Yo quiero que ustedes vean el concón. Quiero que ustedes vean el concón. Así nos vamos a despedir en el día de hoy. Y creo que fue mucho arroz también, mi amor. ¿Verdad que sí? Con dos latitas. Dos latitas nada más. Es mucho arroz para nosotros. Pero él no se pierde. Cualquier. Yo creo que nosotros lo encaminamos con un arrocito. Un arrocito con maíz. Reciclado. Que él queda bien para mañana. ¿Qué te parece? Sí, usted tiene que aprender a reciclar para que usted no bote. Que botando, botando solo se pierde. Miren, ahí está la ro, ¿verdad? Ahora, mi amor, enséñame, enfócame el concón. Fíjense ustedes. Miren qué concóncito, miren. Usted lo logra a fuego lento. Fíjense que no está quemado. Y fíjense. ¿Ustedes se fijaron la cantidad de aceite que yo le coloqué ahorita? Ese es un concón. Ese es un concón que da la hora como en siete idiomas. Fíjense, enfócame aquí, mi amor. No lo hagan en sus casas, ¿eh? No lo hagan en sus casas. De esta manera yo les digo a ustedes que Dios me lo bendiga. A buen tiempo, a buen provecho. Hasta mañana en la cocina de lo que pasó hoy. Espérate ahora. Deja que salga, déjame leerlo. ¿Qué salió hoy? Exacto, todavía está grabando. Pues, permíteme, mi amor. Exacto. Mi amor no se quiere despedir. ¡Gracias!